Hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa, soy un canal que está asociado con derrota a la crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet, la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrota a la crisis sin duda, en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página, cómo trabajarla, cómo registrarnos, etcétera, etcétera y en derrota a la crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda, podemos pinchar y ver cómo registrar y activar nuestra cuenta, cómo empezar a trabajarla, cómo poner los links, podéis echarle un vistazo, son vídeos muy cortos, debajo del vídeo os voy a dar el link para que se podáis registrar y en el vídeo de hoy vengo a informaros de una noticia que me he enterado hoy, paypal deja de trabajar con click sensing en estos momentos entonces vengo para decir una solución, la solución que vengo y la que mejor creo que le vendrá a todos ustedes y a muchos de ustedes no les gustará y a otros si es netele netele es un procesador que tenemos no solamente rota la crítica, os voy a dejar debajo del vídeo el post y ahora vamos a entrar para ver cómo es, nos van a cobrar menos comisiones que nos cobraba paypal a la hora de cobrar en click sensing, la única diferencia es que para cobrar a través de netele el mínimo tiene que ser 20 dólares, eso para que lo sepáis entonces os voy a decir cómo cambiar vuestro procesador y cómo meterlo, bueno vamos a meternos primero en click sensing y vamos a ver la noticia, aquí en foro vamos a entrar y vamos a ver la noticia la noticia, vamos a ver suceso, vamos a ver dónde lo vi yo, un segundito a ver si era aquí, me acuerdo dónde lo vi pero bueno, lo había visto vamos a ver si lo encontramos pero bueno, es básicamente decir de que bueno por aquí estaba, no sé ahora mismo donde lo vi pero bueno es básicamente deciros que ha dejado de trabajar con ellos cómo podemos hacerlo pues simplemente aquí nos pondrá un botón para hacer cash code que es para pagar una vez que le demos a pagar al lado de paypal pondrá vuestro correo y al lado de paypal pondrá edit nos meteremos digamos en nuestro y a mano derecha viene para que pongamos los procesadores simplemente nos metemos pinchamos el de neteller una vez que pinchemos le veremos que queremos verificar que queremos unir neteller a click sensing una vez que nos meterá en neteller en neteller no, perdón, en pioner me he equivocado nos meteremos en pioner simplemente iremos a pioner le daremos que está todo confirmado y volveremos a click sensing una vez que le demos le damos a continuar entonces vamos a darle aquí y vamos a ver todo mira aquí pioner el mínimo es 20 dólares después está también paydu que es 6 y 8 y tango card pero ¿cuál es la diferencia en el telé de pioner? que pioner cuando lleguemos a 100 dólares nos van a pagar 25 y si nosotros invitamos a una persona y esa persona llega a 100 dólares nos van a pagar también 25 es muy importante que invitemos ¿cómo podemos invitar? debajo del vídeo os voy a dejar ¿cómo podemos invitar? pues mira nos vamos aquí a derrotar a crisis que os lo voy a dejar debajo del vídeo nos vamos aquí a ayuda nos vamos a procesadores de pago una vez que le demos a procesadores de pago vamos a ir para abajo ¿cómo ir? ¿cómo ir? y aquí está Payone le damos a Payone y aquí toda la explicación y os voy a dejar debajo del vídeo el post para que se podáis registrar una vez que vamos a dejar que cargue tranquilamente voy a dejar y aquí está toda la explicación de Payone está simplemente aquí pues podemos pinchar el banner vamos a pinchar y nos va a llevar a Payone y ahora ve que eso pues ya registre rellenamos todos los datos simplemente vamos a entrar en Payone y vamos a ver los regimitos pero muchos de ustedes diréis que mala noticia que Paypal deja de trabajar tenemos que mirar el lado positivo y si Paypal en la mayoría de las páginas está haciendo eso pues tenemos que buscarle una solución no podemos venir abajo ni llorar ni mucho menos lo que tenemos que hacer es buscar solución ¿y cuál es la solución? para mí la más factible es Payone porque tiene una tarjeta física que nos la mandará a casa gratuitamente también si llegamos a 100 dólares nos van a pagar 25 dólares y también si invitamos a un amigo y ese amigo llega a 100 dólares a nosotros nos van a pagar también 25 dólares y eso es muy importante entonces simplemente vamos a entrar vamos a hacer a quitar todo esto si no sabéis cómo registrar o me lo decís debajo del vídeo y os ayudaré con muchísimo gusto pero es que si empiezo a deciros cómo registrar eso eso lo haré en otro vídeo que explicaré perfectamente cómo hay que registrar así cómo utilizar este procesador perfectamente perdón vamos a ver aquí ahora mismo no puedo hacer nada porque como le he cambiado el procesador pues hasta que no tenga 20 dólares no me pone aquí cashhold tengo ahora mismo 7.86 hasta que no tenga los no tengas dinero no puedo hacer absolutamente nada el inventor no me quiere cargar no sé por qué no quiere cargar ahora el inventor Pioneer vamos a a dejar que cargue vamos a ya está cargando y ya vamos a entrar simplemente para invitar a nuestros amigos le damos iniciar sección vamos a darle simplemente una vez que le demos iniciar sección vamos a meter los datos de nuestra de nuestra cuenta vamos a meterlo los datos y una vez que le demos le damos iniciar sección vamos a darle una vez que le demos aquí aquí a mano derecha como vais a ver pone aquí refiere a un amigo simplemente refiere a un amigo le damos pone aquí gane 25 dólares como estáis viendo estáis viendo ahora empieza a cargar esto y aquí como veis vea su estado y active su cuenta podemos activarlo para que nos lo manden a casa y aquí está digamos el link para que podamos copiarlo simplemente esto lo copiamos entero lo copiamos nos vamos a derrotar a creci afiliado para ponerlo aquí vamos a ir a derrotar a creci afiliado una vez que le demos a derrotar a creci afiliado de todas formas si tenéis alguna duda a la hora de de unir pioner con click sense me lo ponéis debajo del vídeo también y os ayudaré con muchísimo gusto este momento es que no me deja porque como ya lo hice antes pues entonces no me deja hacerlo pero bueno si tenéis alguna duda ya sabe que me lo ponéis debajo del vídeo y os ayudaré con muchísimo gusto no hay ningún problema ponéis lo que queréis debajo del vídeo entonces os ayudaré pero no hay nada difícil y es muy sencillo como entrar en mi cuenta de afiliado de todas formas debajo del vídeo os voy a dar también derrotar a creci afiliado nos vamos a ir a milim personales una vez que le demos milim personales nos vamos a parar y en procesadores aquí vamos a buscar pioner aquí pegamos lo que acabamos de copiar y le damos aquí actualizar ya eso se ha quedado reflejado aquí en pioner ya simplemente nos vamos a herramientas de promoción porque ya lo tenemos aquí copiamos esto lo copiamos nos vamos a por ejemplo a hacer un vídeo como yo estoy haciendo lo ponemos debajo del vídeo nos vamos a facebook al twitter al google más a donde queráis y promocionamos derrotar a creci afiliado y si alguno de los que promocionéis entre en derrotar a creci afiliado a través de vuestro link y se registre en pioner si tenéis el link en afiliado será referido vuestro y si queréis promocionar derrotar a creci y si queréis promocionar el post de pioner simplemente nos vamos aquí a derrotar a creci nos vamos a un poquito a ver si quiere cargar nos vamos a ayuda ahora como vaya a ver nos vamos a ver y vamos a intentar y vamos a deciros como promocionar el link es muy fácil simplemente nos vamos aquí aquí ayuda así quiere cargar nos vamos a procesadores de pago aquí este procesador lo voy a dejar debajo el post también ahora una vez que eso nos vamos a buscar pioner que nos metimos antes como visteis todos ustedes vamos a dejar que cargue un poco vamos a darle tiempo uno para abajo y vamos a buscar pioner simplemente le damos a pioner una vez que eso vamos a dejar una vez que cargue simplemente aquí si estamos registrados en derrotada crisis y estamos bloqueados con nuestros datos simplemente nos saldrá aquí como estáis viendo copiar url una vez que le deis a copiar url le dais y aquí simplemente abrimos otro y lo pegamos para promocionar pioner como estáis viendo derrotada crisis tarjeta prepago mastercard pioner afiliado gaditado 38 como vayáis y ya eso estamos promocionando pioner para que lo sepáis también como promocionar en derrotada crisis es muy importante y se ha referido vuestro porque está a través de vuestro link una vez que tengáis el link de pioner lo tengáis puesto también en afiliados bueno en este vídeo lo que yo os quería enseñar como he dicho en el vídeo antes si tenéis alguna duda me queréis preguntar cualquier cosa me lo ponéis abajo el vídeo y si tenéis y como digo en todos mis vídeos si no estáis suscrito a mi canal se puede suscribir para saber sobre los vídeos y le podéis decir esto que está para arriba no os cuesta nada me hace un favor un montón de gratis bueno a todos espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en un próximo vídeo venga adiós adiós adiós